Se ve que están empanadas así, con la masa está bien hecha, ya no se revientan, no se explotan, ya están, ya están fritas las empanadas. Usted está viendo bajo un mismo sol. Yo soy de la comunidad Ojalá, y aquí en la comunidad se camina 9 horas de camino, pero vivo aquí en Lita, son 24 años que llegué aquí en Lita. Vamos a empezar, demostración de las empanadas, de verde. Para hacer las empanadas vamos a primeramente a pelar el bro. El domingo es mejor para hacer las empanadas porque no se revienta, no se carga mucho de aceite, la masa sale pegosita. Llevo 12 años trabajando en las empanadas. Todas las mañanas yo preparo, cuando me dicen que tienen todo lo que, ir a entregar el producto a las 6 de la mañana, y el día de las dos ya estamos, ya estamos preparando. Estoy lavándole, para que no salga un sabor picante. En los 10 minutos que hierva, se cocina muy rápido aquí. Ya está eso que se cocina y yo empiezo preparando el pollo. Yo le saco el cuarito, es por la grasa. Entonces le dejamos solo la carne así. Vamos a lavar con sal, para sacar la pintura del pollo, porque el pollo viene con pintura. No es lo natural el pollo así. La carne normal casi está un poco así, ya casi ya vea, como amarilla ya, aquí tiene una diferencia. Y a veces por la rapidez de hacer, no quitamos nada, cocinamos con todo. Y no estamos jugando la salud. Ahorita voy a hacer, es preparar el relleno para rellenar la empanada. Con la cantidad de pollo que tenemos, solo es un tomate, un medio pollo. Le pongo un pollo entero y le pongo dos. Tenemos el pollito cocinado, para las empanadas. Uy, está vivo, ha sido cocinado. Con este caldito vamos a hacer, para el relleno. Aquí, paramos el relleno. Este relleno le vamos a poner ahí el caldito. Y le vamos a poner apenas, un poquito de cuamín y un lauro, que nada más. Ya si ya seguimos botando acá, solamente hay que deshilárlenos al pollito. Picado nada. Este es el último proceso que hacemos. Y le ponemos a, a vaporizar un rato. Y ya está. Tengo el recipiente granulé. Es platán, un este recipiente bonito. Y esta pata es dura, para preparar. Y esto no es nada, no solo es con esto. Ya veo, esto viene otro proceso. Y con la piedra ya le hacemos, para que se quede pegoso la masa. La masa ya va quedando así. Esta es la parte laboriosa. Esta es la parte difícil, que a pocas cocineras nos gusta este trabajo. Para moler, es mejor cuando se enfríe, porque se hace pegoso más rápido. Mientras que esté más caliente, se demora. Aquí ya no ponemos nada, ni aceite, ni nada de esto. Todo va a lo natural. Directo al molde. El pollito. Tengo más pollito, muy más pollito. Muy bien. Y cerramos. Ya está la empanadita. Chévelo que están empanadas así. Con la masa está bien hecha. Ya no se revientan, no se explotan. Ya están, ya están, ya están fritas las empanadas. Ya están, ya están, ya están, doraditas, doraditas. Vas a ver el café. Y ya, ya está. Está el colbito, está el colbito. Ya lo atrapé. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y compartir. Nos vemos. Bajo un mismo sol.